hola chavalotes y bienvenidos al tercer episodio de no man's sky llevo dos horas jugadas que son los dos vídeos anteriores básicamente y en este vídeo nos vamos a hacer multimillonarios para que veáis lo fácil que es nada más empezar que te puedes hacer rico lo único que necesitáis el único requisito es tener acceso a la anomalía y como veis nosotros estamos precisamente en la anomalía estamos en la anomalía como veis aquí estamos y tenemos que ir al aquí por el transportador este nos vamos al teletransportador y nos vamos a hacer ricos gracias a la comunidad en destacados aparecen varias bases que son las mismas para todos son como las mejores bases o algo así y nosotros nos tenemos que ir a esta a wizard rest nos vamos aquí y la comunidad de no más sky nunca me cansaré de decirlo la verdad es que es muy buena y nos permite hacernos ricos inmediatamente nada más empezar si es que ya veis llevo dos horas jugadas y nos vamos a hacer ricos ahora lo que tarde es lo que vamos a hacer o sea a lo mejor dos horas dime dos horas y media de juego y ya somos ricos ya vais a flipar lo fácil que es gracias a la comunidad mientras es llegamos al sitio os voy recordando que le deis a like os activáis todas estas cosas que ya sabéis que es gratis y me hacéis un granísimo favor bueno desaparecemos aquí como una isla flotante vamos para abajo sin morir a ser posible activar el este vale ahí estaréis la flotante y aquí lo que tenemos que hacer es llamar a nuestra nave que venga aquí la llave eso sí acordaros de que tiene que tener combustible la nave para esto bueno pues entonces nos montamos en la nave y salimos de este planeta porque no es este planeta que eso no nos interesa pero sí que es uno que está aquí al lado salimos del planeta la 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 ay dios mío tengo la garganta chicos a mí el frío me mata bueno y una vez fuera buscamos la vale creo que está detrás de ese planeta voy a poner un momento sí vale vamos a dirigirnos a la estación espacial porque tenemos que ir a un planeta que está detrás de este planeta ahora no lo vemos porque estaba oculto pero si nos vamos a la estación espacial y de hecho lo que voy a hacer antes de nada es meterme dentro de la estación espacial para que se me guarde el sitio y así poder venir tenemos que ir a aquel planeta de allí que está con los anillos está detrás de la estación espacial pero como digo vamos a estar primero antes para tener ya el sitio guardado y así poder teletransportarnos desde cualquier teleport que tengamos incluso desde nuestra base venir aquí si queremos así que vamos para allá nos metemos aquí la estación espacial de hecho voy a aprovechar también para aumentar mi exotraje ahora veréis por qué por si alguien no lo sabe ya os lo digo aunque haré un vídeo de esto en todas las estaciones espaciales en este lado no en el otro en la parte de la derecha hacia afuera mirando hacia afuera vamos aquí podéis aumentar pagando dinero eso sí aquí va aumentando ahora son cinco mil unidades pero después son diez mil quince mil no sé qué va aumentando vale el precio ya aumentáis y tenéis un hueco más en él voy a coger esto también ya saben que estas cosas tal y cogerlas por aquí parece que no hay más bueno no quiero alargar el vídeo así que vamos a ver más bueno ya tenemos por cierto lo que sí que quiero saber es cómo se llama esta estación espacial para cuando tenga que venir vamos a ver cómo se llama que además no estoy seguro pero creo que el nombre puede cambiar de un usuario a otro a ver no pone en la que estoy ah vaya gustaría saber cómo se llama es que no lo he mirado al entrar lo dice bueno al revisar el vídeo lo veré acordaros vosotros de cuando entréis aquí de mirar el nombre para lo que os digo poder teletransportaros aquí siempre que queráis vale y ahora ya vamos a dejar los rollos y vamos a al tema vamos al planeta que os he dicho que se llama Belén no sé que no sé cuánto es el que tiene anillos estaba para allá parece no lo veo ahora que tenéis que fijaros que ponga que tiene oro y se llama raclete gamma vale así que nada vamos al raclete gamma que tardamos un ratito raclete gamma descubierto por internet human 199 y por qué vamos a este planeta porque tiene oro como veis ahí tiene cobre oro y cobalto aunque lo que a nosotros nos importa es el oro evidentemente así que nada vamos para acá y una vez que lleguemos tenemos que buscar pues bases que haya hecho la gente bueno que deberían salir bases no sé por qué no me sale ninguna dios mío dios mío que más que más se controla la nave vamos a ver calma más a lo mejor tengo que entrar en la atmósfera para que se me cargue esto yo lo he hecho y me funciona eh antes o sea antes no pero en otra ocasión lo he hecho ¿por qué no me salen bases del íntimo? que cosa más rara normalmente te salen las bases que ha hecho la gente para abajo no sé a lo mejor hay que bajar más no me sale ninguna por dentro de la base cosa más rara bueno este planeta está plagado de bases de minería que no entiendo por qué no me sale ninguna la otra vez que lo hice que fue hace tiempo ya me salía por qué no me gusta no lo creo o sea normalmente salían bases y te salía la señal de dónde están las bases que eso es lo... o sea no hay que buscar en teoría no hay que ponerse a buscarlas te deberían salir no sé por qué no me salen a ver si es que tengo quitado el multijugador o algo de esto eh... ¿cómo se hacía? red está activado multijugador activado es esto solo lo que tiene que estar activado yo creo que raro debería salir bases creo yo bueno pues hay que buscar una mano entonces esto va a ser un poco rollo me parece extrañísimo super extraño que no me salgan bases esto lo hice hace no mucho y... y funcionaba no entiendo por qué me salen bases ahí sinceramente a ver una cosa a lo mejor es que tengo que hacer alguna cosa de estas antes a lo mejor tengo que hacer esto antes de que me salgan las bases vamos a ver voy a cargar aquí porque a lo mejor necesitamos terminar la misión de la anomalía que es lo que estoy pensando que puede pasar eh... puede que ese sea el... el fallo bueno voy a comprarme otra vez el... lo del exotraje porque ahora supongo que no lo tendré vamos a comprarlo si mira salimos de dudas también que no tenía ni idea yo de que esto de que a lo mejor tenemos que terminar esta esta misión para poder interactuar con otros jugadores claro porque ahora vamos a interactuar bueno con otros jugadores ah mira ahora me salen bases esto es lo que te tiene que salir no sé por qué antes no me salía vale entonces nos vamos al planeta mira ya estoy viendo ahí una base pues nos vamos pues no sé por qué antes nos había cargado esto os puede pasar eh eh... este planeta de hecho ahora mismo solo me sale una base que se llama Salad Euclid Golden Outpost pero esta... este planeta está replito pero repleto repleto mira se acabe por otro punto ahí eh... de otra base vamos a parar a ver... esa como se llama no sé qué... gol... nueve por... tal tal... vale... entonces aquí básicamente lo que tenéis que hacer elegir la que queráis porque esto... estas bases las ha hecho la comunidad para que nosotros podamos eh... farme... me acaba de salir otro puntito otra vez o sea... según... a medida que nos acercamos y que tal no sé por qué antes nos había encargado ha sido... yo creo que es un error un bug o algo mía otra... colonia no sé qué... eh... planeta con cubierta nave... nave de... no sé qué cosa golden castle bueno... yo voy a ir fíjate ya a la colonia... Wotset e INE sencillamente porque me gusta el nombre y ya está pero como os digo podéis ir a cualquiera de estas bases todas las ha hecho gente digamos... o sea... jugadores reales para... eh... que nosotros nos hagamos millones o sea... la gente que muestra básicamente así que nada... vamos a la colonia Wotset e INE he pillado la... que tenía el nombre más raro me ha gustado el nombre bueno... íbamos... aquí... y ahí como veis... tiene una mina vamos a aterrizar... aterrizamos... vale... y... nos vamos aquí... y sencillamente tenemos que irnos aquí y este es el oro que... mira... este tiene... 1.500 de oro vale... es otra... vamos a este otro... y tendrá otro 1.500 supongo... de todas maneras... esta por lo que veo es una... mina pequeña... tiene muy poco... ahora tengo aquí la otra... necesitamos mucho más... necesitamos muchísimo más... pero bueno... vamos cogiendo este... y esta... esta no tiene... esta es una mina pequeña... caca de mina... un nombre muy chulo... pero es una caca de mina... bueno... entonces... una cosa que hay que hacer también... que se me había olvidado... es... todo lo que tengamos en el... en el... inventario... lo pasamos a la nave... voy a pasar a la nave... todo... porque queremos hacer hueco en el inventario... pero vamos a llenar... completamente... todo... de oro... vais a flipar... ya os digo... hemos conseguido... 6.000 de oro... pero son muy poco... muy muy poco... ya veréis... que aquí podemos conseguir... muchísimo más... de hecho... como os digo... vamos a llenar... absolutamente... todo el exotraje... de oro... vamos a llenar... completamente... vale... todo esto aquí... nos vamos... y buscamos otra... a ver... esa que pone... Golden Opus... pues venga... vamos al Golden Opus... para... encender el turno... o sea... el turbo... hay que salir del planeta... hay que salir del planeta... y... venga... Golden... este... todavía no ha salido... tengo que salir del planeta... salgamos más... la mina que hemos ido... al final era la peor... me ha gustado el nombre... pero era la peor... bueno... entonces... vamos a esta... Golden... Output... venga... vamos a esta... vamos... normalmente... ya os digo... que... aquí hay un montón de cosas... ah... parece... vamos aquí... esta parece más grande... esta va a tener más... esta va a tener... más oro... vamos aquí... aparcamos... o... aterrizamos... mejor dicho... y... nos metemos en la base... a ver dónde está... por aquí... esta está más chula... tiene más color... parece... eh... y hay que encontrar... vale... creo que... son estos los... mira... 30.000 de oro... ta-ca-ta... 30.000 de oro... 30.000 de oro... seguramente también... ta-ca-ta... jeje... venga... todavía nos cae más... así que... hay más... minas por aquí... a necesitar... para esto necesitas... un guante especial... que nosotros no tenemos... que hemos cogido... carbono... ah... pues bien... no viene bien... cogemos carbono... como os digo... no estamos robando... parece... ahora mismo... podéis estar pensando... este tío está robando... pero no... la comunidad hace esto... para que vengamos... y lo cojamos... eh... o sea... no estamos robando... chicos... mira... aquí hay más... más oro... ta-ca-ta... ta-ca-ta... jeje... y... ta-ca-ta... ya no nos va a caber más... ya está... ahora... eres otra... ah... mira... vamos a... quitar el carbono... no lo podemos poner... en la nave... ah... porque estamos muy lejos de la nave... pues vamos a acercarnos... a la nave... eh... porque queremos... todo el oro... ey... mi nave desapareció... ah... es que... está ahí... vale... yo digo... joder... que ha pasado con mi nave... estaba yo diciendo... esto que ha pasado... vale... vamos a pasar... esto... a la nave... y... nos pillamos... el último cacho de oro... que voy a pillar... que estaba por... por ahí... esta mismo... y... ta-ca-ta... ya... ahora... como veis... tenemos... todo el exotraje lleno de oro... vale... ahora... lo único que hay que hacer... es... creo que esto tenía... sí... vamos a usar... para no ir con la nave... directamente... esto... nos vamos a... cualquier estación... mira... esta es la actual... por cierto... que se llama... principal... me la voy a apuntar... espérate... principal... q... har... g... o algo así... me la apunto... y así... ya sé... dónde tengo que venir... a... a farm... bueno... pues nada... vamos aquí... y qué es lo único que hay que hacer... pues muy sencillo... nos ponemos aquí... vender... oro... teníamos... como 10.000 unidades... fijaos cómo sube... ya tenemos... 88... millones... 88... millonacos... ya nos podemos comprar... todo lo que nos apetezca... de estas cosas... 88 millones... en dos horas de juego que llevamos... y esto lo podemos hacer... todas las veces que queramos... y comprarnos... y... y hacernos multimiga millonarios... claro... o sea... esto... de hecho... podríamos... logro de viaje cumplido... magnate... claro... me he hecho rico... lo único malo... es que no podría... ahora no podemos volver... a través de esto... a... a... joder... a la... lo diré... a donde conseguimos el oro... ¿sabes? así que nada... no quiero alargar este vídeo... para no... bueno... pues eso... porque tampoco me gusta... ya sabéis vosotros... no me gusta hacer vídeos largos... con lo cual... lo voy a dejar aquí... sin antes... por supuesto... dejar de deciros... que le deis el like... os suscribáis... compartáis... comentéis... etcétera... 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 porque... ya sabéis... que es gratis... y me ayudáis un montón... y os acabo de hacer ricos... nada más empezar el juego... así que dicho esto... chavales... un abrazo enorme... y hasta el próximo episodio... chao... 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 chao...